Mañana compites. ¿Has pensado en quién quieres ser? ¿Qué vas a sacar? ¿La mejor versión de ti misma o la versión más débil de ti misma? ¿Qué vas a ser? ¿Un luchador o una víctima? ¿Vas a salir a la competición pensando que tus rivales son muy duros, que te van a hacer esforzarte demasiado, que esto va a ser muy cansado y que no lo vas a conseguir? ¿O pensando en basarlo todo, va a ser un gran día, voy a luchar, voy a dar aquí hasta la última gota de sudor y voy a lograr batir a mis rivales? Pues eso es lo que tienes que pensar. ¿Cómo te vas a levantar mañana y cómo vas a salir a esa competición?